Gracias compañeros en los estudios de Noticieros hoy mismo estamos ubicados desde el Teatro Manuel Bonilla y con buenas noticias porque avanzan los preparativos para este gran festival de la canción 2024 en su tercera edición precisamente pues Katia por parte de la Corporación Televisentro, todo ya está casi listo. Exacto, bueno mucho gusto mi nombre es Katia, aquí estamos desde el Teatro con los preparativos, estos preparativos vienen desde hace muchos meses pero ya ayer practicamos con los artistas, presentadores y hoy hemos estado ensayando la obertura y los artistas porque hoy va a estar fenomenal y continuamos, aquí continúa parte del equipo de producción, Trapambalinas, hay un equipo grande detrás de todo esto y de todo el evento que va a haber hoy en la noche. Sin duda va a ser un show increíble que se va a ofrecer pues a nuestros televidentes. Claro, claro para eso estamos trabajando y de parte de Televisentro nuestro apoyo hacia el doctor Cristian Caffey para que esto salga fenomenal. Bueno precisamente pues el doctor Cristian Caffey director de Copan Music nos amplió un poco más información, alguna novedad, alguna sorpresa que vamos a ver en este festival de la canción. Bueno primero sentirme satisfecho con esta alianza estratégica con Televisentro que ha sido prácticamente todo un éxito. Segundo estamos emocionados porque el nivel de las canciones es grande, creo que el jurado va a tener problemas para poder elegir los dos ganadores y decirle al pueblo hondureño que si tenemos artistas, si tenemos autores, compositoras, intérpretes y el show que está montando Televisentro esta noche es un show de primer mundo. Vamos a tener una gala increíble y estamos a teatro lleno así que por favor vengan temprano porque esto va a ser de importante. Ahora, que hay que resumir o dar de importancia en esto es que la canción ganadora va a representar al país en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en octubre próximo. Y eso es una hora, el año pasado ganamos ese festival y queremos ir a ganarlo de nuevo así que suerte a los participantes que disfruten y al público hondureño y a todos los televidentes que van a todo el país en la señal de Canal 5 que se peguen al televisor porque va a ser un show espectacular. Bueno, muchas gracias al director de Copan Music, Cristian Caffey y a Katia Acosta por esta información porque ya está casi todo listo para que usted disfrute del gran festival de la canción 2024. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.